No son homosexuales, ni heterosexuales, sino que transexuales. Hombres y mujeres que nacieron en el cuerpo equivocado y que se sienten atrapados por la inexistencia de una ley que regule su identidad de género. Personas tan normales como una concejala reelecta dos veces. Una matrona titulada con honores y una doctora en economía que educa a los nuevos Chicago Boys. El reportaje es de Alejandro Meneses y esto es Informe Especial. Un 12 de mayo, cerca del mediodía, nació Estefani. Para su madre se trató siempre de una niña especial. Su primera hija a los 40 años, la princesa que sobrevivió a la muerte de un embarazo de trillizos. Estefani creció rodeada de amor y en medio de una familia colombiana sentada en los Estados Unidos a punta de esfuerzo. Su padre, que cruzó ilegalmente por México, se preocupó de trabajar duro para que no le faltara nada. Bueno, es duro para uno, ¿me entiendes? Porque uno no sabe... De un principio yo medio estaba pensativo porque yo le decía, mira, te voy a comprar una muñeca en la tienda. No, no me compres muñeca. Yo quiero un balón de fútbol, yo quiero... Tú sabes que a mí no me gustan muñecas. ¿Qué pasó? Es muy duro saber que nació con cuerpo de niña y es un niño. Y más cuando hay veces le dan los ataques de que por qué nace así. Pero como una niña en sus primeros años de vida ya demuestra en su identidad de género una condición discordante a la de su sexo biológico, Estefani nunca se sintió niña. Ella quiere ser, parecer y vivir como un niño. Yo decía, no puede ser posible. Yo no creo que vayamos a llegar a lo que estamos, por lo que estamos pasando. Para mí sigue siendo mi niña. Una niña. Como la que yo levanté, como la que yo traté de darle un rato de felicidad. Mi nombre es AJ Tamayo y estoy arreglándome para la escuela. A lo largo de nuestra historia, cuando un bebé llega al mundo, la primera preocupación del médico es mirar entre su entrepierna para ver si nació con pene o una vulva. Diferenciación que nos acompañará toda nuestra vida y que determinará nuestro sexo biológico. Pero, ¿qué sucede cuando la identidad de género es distinta al sexo de nuestro cuerpo? Dejamos hasta Chicago para conocer a una familia de origen latino y ver cómo abordan las sociedades desarrolladas estos temas. Atrapados, así se sienten, crecen y viven. Prisioneros de una imagen que no comparten, que resisten y que imperiosamente desean cambiar. Para ellos, el espejo puede ser cruel, pero aún más el entorno. La familia, el barrio, el colegio, el trabajo, el Estado, todos, sin excepción, los segregan. Condenados al rechazo y la marginación redimen una contienda desigual y muchas veces secreta. Solo puede ser distinto el resto. Cruzamos la cordillera para conocer la reciente ley de identidad de género aprobada en Argentina y el debate instalado sobre el tema. ¿De qué manera hoy intentan erradicar la exclusión social? Conoceremos también la polémica iniciativa del Barrio Rojo Nocturno para travestis, instaurado en pleno corazón de Buenos Aires. El Parque Palermo cada noche abre sus puertas a cientos de transexuales que llegan de diversas latitudes para ofrecer sus servicios sexuales. Cuando uno busca la prohibición para todo, es casi una expresión o de mediocridad o de impotencia. En nuestro país no existen mayores antecedentes sobre este fenómeno. ¿Cuántos son? ¿De qué forma viven? ¿Y cómo ayudarlos a salir del círculo vicioso de la marginalidad? La mayoría no termina de estudiar porque los discriminan, menos podrán entonces acceder a un trabajo digno. Una condena que desde siempre la sociedad les ha impuesto. Imagínense, yo he operado 400 casos de cambio de sexo de hombre a mujer y por lo tanto tengo 400 hijas. No me hace más hombre ni menos hombre tener vagina o tener pene. No son hombres, no son mujeres, tampoco homosexuales ni lesbianas. Son transexuales. Nacieron en un cuerpo equivocado. Así se autodefinen. Que nadie lo creía, pues. Todo no, se te va a pasar. En algún momento se te va a pasar. Mis casos no son. Proponemos esta vez un enfoque inclusivo. Es imperioso conocer sin prejuicios su transgredida realidad. Desentrañando mitos y rompiendo el tabú de lo que significa ser hoy un transexual. ¿Estamos dispuestos a discutir estos temas o seguiremos guardándoles un espacio bajo la alfombra? Los invitamos a sumergirnos en un universo donde la ley antidiscriminación a ellos los sigue discriminando. Atrapados Hola, soy Javier. Tengo 23 años. Vengo de Rancagua y vengo a mi primera consulta con el endocrinólogo. Y ojalá me salga bien porque es como el paso más importante en mi vida. Creo que desde ahora voy a empezar a ser feliz. Nacho Nathaki Zúñiga está a punto de cumplir el sueño de su vida. Convertirse en Javier. En la práctica, comenzar a tomar hormonas masculinas. ¿Me podrías decir en una palabra qué es lo que más te molesta de tu cuerpo? ¿Tu cuerpo físico? Yo creo que todo a vos, o sea, mirarte, salir de la ducha, mirarte al espejo y no ver cómo te sentí, ¿vale? Es fome. Pero llegar hasta aquí no fue fácil. Javier debió demostrar previamente que es transexual ante un psicólogo, un psiquiatra y ahora frente al médico endocrinólogo. Los riesgos es que tu cuerpo está diseñado para ser mujer y tú te vas a transformar en hombre. Por lo tanto, vas a estar sometido todo tu vida a hormonas masculinas cuando tu cuerpo está diseñado para hormonas femeninas. Eso implica que hay problemas a veces en el hígado, problemas en la coagulación, problemas a veces en la parte cardíaca. Pero todos esos problemas se pueden controlar si uno se controla y se hacen los exámenes para prevenir complicaciones. Lo acompañaremos en su cambio. Veremos su transformación desde el día uno para ir registrando paso a paso su metamorfosis. ¿Había mucho empeño? No había nada de taco. Una situación tan cotidiana y habitual para todos como un almuerzo familiar es para muchos transexuales la máxima aspiración en la vida. Tener un núcleo íntimo con el cual compartir y sentirse parte de la sociedad sin exclusiones ni desprecio. Pero esto que ven es la excepción a la norma, la familia Rivera Navarro. Comía, comía como hombre, bien así, hasta que estaba el sándwich a la boca y yo miraba, que masculina. Bueno, eso fue como un comienzo, como siempre lo vi como hombre. Hasta cuando me dicen es mi amiga, bueno, dije yo, como hay hombres muy afeminados también, deben haber mujeres masculinas. Así recuerda a Rosita cuando conoció a Andrés en aquel tiempo María Georgina. A mí me siguen gustando los hombres y eso es lo que me seduce. Entonces cuando ya me dice que es GEO, uno hace como un cambio de switch. Así como, ah, ya. Y uno sabe, o no sé si sabe, pero como automáticamente como que deja de lado. Qué pegaba a su ojo, yo la vi y quedé enamorado al tiro. Pero en aquel entonces María Georgina todavía no se atrevía a reconocer públicamente su transexualidad. De hecho, los hijos de Rosita la conocieron como la tía GEO. Yo sabía que siempre que era hombre porque, aunque nunca se lo dije específicamente, así que le dijera tía GEO, yo creo que usted es hombre y la cuestión. No, nunca. Siempre creí que era hombre por dentro. No lo sabía explicar, pero sabía que había mucha masculinidad en ella en ese momento. ¿Lo sentías? Sí, lo sentía. Comenzaron a trabajar juntos. No pasó mucho tiempo para que iniciaran una secreta relación amorosa. Sentía una confusión muy extraña porque yo me atraía el hombre, pero este hombre tenía vagina. Y eso a uno le genera como una cosa muy extraña. Confusión que se sumaba al desastre emocional que había dejado el divorcio de su matrimonio y el miedo a que sus hijos sufriesen por una nueva relación. María Georgina todavía no se atrevía a reconocer públicamente su transexualidad hasta que, paradójicamente, una entrevista cambió para siempre su destino. Todo el mundo se enteró ahí. Todos mis compañeros de trabajo, la gente que trabajaba conmigo y todo. Y eso significó un quiebre y un dolor súper fuerte. Pero a la vez también significó, hoy lo miro así, en su minuto fue terrible. Pero también significó que se te limpia el camino. La gente que sigue contigo es quien realmente te valora y te respeta por lo que eres. Luego de eso, Andrés vivió una etapa oscura marcada por intentos de suicidio, alcoholismo y toda una crisis que solo logró superar con la ayuda de especialistas. No se hablaba sobre transexualidad más. Cuando ya logré armarme, sí, ahí tenía dos objetivos claros. Y el primero era conquistar a Rosita. Y el segundo fue armar y organizar y crear una organización que velara por los derechos de quienes somos personas transexuales. Ambos objetivos los cumplió. Y ahora disfruta de su familia con el nuevo rol que le toca cumplir. Si bien Andrés comenzó su tratamiento hormonal y se sacó los pechos, no estuvo de acuerdo en operarse su sexo. Hoy tiene la apariencia de hombre, vive como hombre, pero tiene genitales femeninos. Lo que no fue impedimento para, tras una larga batalla judicial, lograr cambiar legalmente su nombre y su género. Creo que mi cuerpo me permite disfrutar sensualmente, sexualmente, tal como está. ¿Por qué lo tengo que entrar a mutilar? Para. ¿Para orinar parado? Me encanta orinar sentado. Ustedes son una pareja plena sexualmente. Sí. No, que lo diga ella, no le hago. Sería muy de macho que lo diga yo, caería en lo típico. No, no tenemos problema. Ya volveremos con la familia Rivera Navarro y su excepcional historia en el mundo transexual, porque la realidad indica que la mayoría al asumir su condición es desterrado la imaginación y el rechazo social. Sin mayores opciones, no es raro verlos en la noche, prostituyéndose. Nuestra historia reciente recuerda hace algunos años la iniciativa del alcalde de las Condes para intentar cerrar algunas calles de la comuna durante la noche, evitando así el comercio sexual mayoritariamente de travestis en las distinguidas avenidas del barrio El Golf. Normativa que fue finalmente desacreditada por la justicia. Si nosotras vamos a trabajar igual, aunque se cierre, bueno, aunque se cierre acá, vamos a ganarlo más allá o más acá. Esto no era un tema moralista, era un tema de resguardar zonas residenciales donde viven muchos menores de edad, que obviamente no es compatible con este tipo de actividades. Pero también planteé generar un área donde se hicieran inversiones de diversas naturalezas que permitieran este tipo de actividades con los resguardos tanto sanitarios como de seguridad. ¿Estamos preparados para dejar de prohibir y buscar soluciones a estos problemas? Fuimos hasta Argentina para ver cómo nuestros vecinos resolvieron el tema. Una discusión que Chile todavía no aborda. Esta es una noche cualquiera en el Parque Palermo de Buenos Aires. Cientos de travestis ofrecen sus servicios sexuales en la llamada Zona Roja. Las autoridades trasandinas decidieron enfrentar el problema de la prostitución en los pomposos barrios bonaerenses y darle una solución criolla al asunto. El Estado tenía que actuar. Estaban quienes decían prohibido en toda la ciudad. No se prohíbe porque era una cuestión inmoral. Y estábamos quienes decíamos, mire, este tema de moral, cada uno tendrá su tema de moral. Ahora, si se hace la actividad de acuerdo a determinadas pautas, en determinados lugares, etc., como otro tipo de actividades, debe permitirse. Y así, tras un largo debate, concluyeron que los grandes parques no eran utilizados de noche y que podrían ayudar a solucionar el problema. Cuando uno busca la prohibición para todo, es casi una expresión o de mediocridad o de impotencia. Porque las cosas se tienen que solucionar desde otro lado. Para eso está la política, para eso están planes, recursos, etc. Cuando uno le dice a la policía, solucionemelo, en general la policía no lo soluciona. La policía que denunciaban antes los extorsionaba, hoy debe custodiarlos durante toda la noche, donde tienen autorización gubernamental para desarrollar el comercio sexual. Entre los matorrales apoyados en un árbol, o al interior de la gran cantidad de vehículos que visitan la zona roja, se desarrolla este transgresor espectáculo en Palermo, el pseudo barrio rojo bonaerense. Son las seis y cuarto de la mañana, amanece en el Parque 3 de Febrero, acá en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, y con los primeros rayos de sol, se establece la división entre el comercio sexual de travestis y la vida en deporte, de recreación que ocupan las familias de Buenos Aires en este gran parque. La pregunta que cabe entonces es, ¿pueden estos dos mundos tan diversos convivir en el mismo lugar? Mientras realmente no afecten, digamos, lo que es en los barrios, donde hay colegios, donde hay familia, donde hay chicos, no me pareció mal la ubicación, ¿no? No molestan, lo único que sí molestan los desperdicios que renden. Estaría bueno que sea en un lugar como específico para eso, que es una zona, para eso. Estaría bueno que no sea en el parque. Pero es como nos van corriendo de todos lados porque no se define nunca ese tema, pasa eso. A los 19 años, Michelle dejó Perú para venir a trabajar a la zona roja de Palermo. Dice que los argentinos son más tolerantes y que se siente menos discriminada que en su país. No estoy trabajando acá porque allá en Perú la mente es muy cerrada y te discriminan mucho en las calles. Las policías te joden, te corretean y no te dejan trabajar. Y nuestra única manera de seguir adelante es viajar a Argentina porque la mente es más abierta y no dejan laburar, trabajar. Si bien su idea era trabajar en una peluquería, el dinero fácil de la noche la sedujo para entregarse diariamente a la prostitución. Yo prefiero juntar dinero bastante, una buena cantidad y hacer unos buenos negocios y vivir de eso. Toda la gente te trata como si fueras misma mujer, nadie te discrimina ni te molesta nada. Argentina fue el primer país en la región en aprobar el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Y no se conformaron con eso. Después promulgaron la ley de identidad de género. Hola, mi nombre es Silvana. Soy la primera mujer trans en la ciudad autónoma después de la promulgación de la ley. Soy el primer hombre trans. Recibí el DNI por parte de la presidenta. Estoy orgulloso de eso. Estoy muy feliz. La primera mujer y el primer hombre transexual que pudieron cambiarse el nombre y el género en su cédula de identidad. Una transformación que les permite hoy insertarse de mejor manera en la sociedad. En cualquier espacio laboral yo pregunto, ¿cuántas mujeres trans hay? Ninguna. En las oficinas que acá hay alrededor, ¿cuántas mujeres trans trabajan? Ninguna. ¿Por qué? Porque no tenían lo básico, que era un DNI. Para comenzar a construir necesariamente, primero tenés que tener un DNI. Y de ahí podés pelear por el resto de los derechos. Hoy en día nos ponemos los zapatos de mujer, nos vestimos como mujer, nos preparamos como mujer, nos sentimos mujer. Podemos caminar tranquilamente, libremente por la ciudad, por nuestro país, ser reconocidas como mujeres. Realmente es un orgullo, es un orgullo esta ley. Una persona con un trámite sencillo, administrativo, gratuito, rápido, logra el cambio de su nombre y sexo en su partida de nacimiento y luego en su documento de identidad. Algunos países que incorporaron la identidad de género como un derecho en sus legislaciones exigen el tratamiento hormonal y la operación genital de reasignación de sexo. Para Argentina, eso no es requisito. El derecho a quien quiera ser con una simple manifestación de su voluntad. Me voy a poner la primera inyección. Estoy súper nervioso, súper ansioso, pero feliz de que va a empezar todo esto por fin. La testosterona ingresa al cuerpo de Javier. Ahora, paulatinamente comenzará el cambio, la transformación tan anhelada por él. Vamos a empezar a ver todos los cambios, tanto físicos como anímicos y ustedes me van a acompañar todo el tiempo. Mi cara va a empezar a cambiar sus facciones, mi nariz va a crecer, mis orejas también. Vamos a empezar a ver todos los cambios, tanto físicos como anímicos y ustedes me van a acompañar todo el tiempo. Mi cara va a empezar a cambiar sus facciones, mi nariz va a crecer, mis orejas también. Hola, soy Claudia, soy matrona. Tengo diplomado y un magíster y trabajo acá, haciendo completos churrascos. Completos y churrascos que prepara con esmero. Pero Claudia, antes de reconocer su condición transexual, era Juan Carlos Ancapán, un experimentado matrón. No he logrado conseguir el trabajo de mi profesión. Entonces me di la obligación de aprender una nueva actividad para poder sobrevivir. Desde que tiene uso de razón, la familia le prohibió mostrar sus emociones. Debió mentir en la escuela, en la universidad y después en el trabajo, engañando sobre su real identidad. No tuvo problema para asistir más de 100 partos. Pero llegó un punto en su vida que decidió dejar de aparentar, aunque finalmente le costara su trabajo de matrón. Esa es mi verdad y la tengo que vivir, cueste lo que cueste. Por cualquier cosa que me suceda, incluso perder la vida. Y eso es identidad de género. Y eso es lo que las personas, la sociedad no comprende. Intenta, al igual que la mayoría de los transexuales, cambiar legalmente su identidad. Pero al no existir una ley, esto queda supeditado al juez de turno, que por lo general le exige la operación de reasignación genital para el cambio de nombre y género en sus documentos. Los empleadores no contratan a las personas trans. Y por lo tanto no tienen dinero para operarse, no tienen dinero para cambiar su nombre, no tienen dinero para entrar en esta sociedad. No pueden subir tampoco. Entonces son completamente exaides. Nos tenemos sometidos a una situación de vida ilegal. Oculta. Oculta, incompleta, donde lo más básico que tiene que ver con el poder identificar cómo uno se siente con una persona con la documentación pública que te permite surgir, la comunidad trans hoy día no tiene derecho a esa oportunidad, por ende no tiene derecho a ningún tipo de desarrollo. Para no confundirnos, identificaremos a la familia transgénero como aquella que presenta una diferencia entre su identidad de género con el sexo biológico. Discrepancia que no calza entre el clásico sistema binario entre hombre y mujer. En un caso tenemos el transexual de varón a mujer y en el otro de mujer a varón. Esa sería, digamos, en esencia la transexualidad, que no tiene nada que ver con la homosexualidad. Los transexuales son personas rechazadas por la sociedad, que nunca es muy raro que lleguen a tener una profesión, muy raro que lleguen a tener una buena economía. Siempre son muy, en Chile son muy pobres los transexuales. Hoy en nuestro país casi no existen especialistas en transexualidad, pero no siempre fue así. Escudriñamos en el archivo histórico de TVN buscando algún registro visual que dé cuenta de la primera operación de cambio de sexo en Sudamérica, realizada por un chileno a un compatriota que, tras la cirugía, terminó siendo una chilena. Finalmente encontramos dos cintas filmadas en 16 milímetros en formato cine, lo que da cuenta del interés mediático que había en aquella época, a comienzos de la década del 70. Pero revisemos de qué se trata. Alberto Torres Mostajo, un peluquero de Antofagasta, pasó a ser Marcia Alejandra. Todo un acontecimiento noticioso para aquella época que traspasó rápidamente las fronteras. En Latinoamérica no se había hecho nunca. Nosotros fuimos los primeros, los pioneros en el cambio de sexo en Latinoamérica, de hombre a mujer. El caso de Marcia Alejandra puso a Chile a la vanguardia del tema en la región, pero el avance no duró mucho. Se le cambió el sexo civil. O sea, la justicia en ese minuto autorizó en Chile, en 1973, el cambio del nombre y de sexo civil. Bueno, posteriormente vino un largo periodo por las circunstancias históricas de Chile. Javier comienza a tomar registro de sus cambios a medida que pasan los días. Transformaciones internas y externas que experimenta su cuerpo con la administración de la testosterona. Bueno, allá abajo está un poco más grande. El filtro va creciendo cada vez un poquito más. Pero, nada, creo que me salió un pelo en el pecho. Pero, eso, sigo estando bastante ansioso a los cambios físicos. Paulatinamente las hormonas masculinas se apoderan del cuerpo de Javier. Su metamorfosis es inminente. Sacar todas esas trancas que en algún momento tenía por verme de una manera que no quería verme. Verme como Nayo y no verme como Javier. Creo que tampoco estoy logrando verme como Javier y nada, pues feliz. Físicamente notamos su cara más cuadrada, su nariz más grande y la voz un tanto más ronca. Ya volveremos con Javier y su transformación permanente. Hoy Chile es uno de los países del mundo que no cuenta con legislación sobre la identidad de género. La ley antidiscriminación, la conocida como ley Samudio, la ley 20.609, no es suficiente, no es adecuada, mejor dicho, para este tipo de situaciones. En los hechos, las personas transgénero muchas veces son víctimas de situaciones de discriminación justamente por falta de reconocimiento de su identidad. El Congreso tramita un proyecto de ley que reconoce y protege la identidad de género. A su vez permite por una sola vez en la vida el cambio de nombre y género de la partida de nacimiento. Las personas trans se ven obligadas prácticamente a intervenir su cuerpo quirúrgicamente, a veces contra su voluntad, a someterse a tratamientos hormonales extremos contra su voluntad, con el único propósito de obtener que un juez les reconozca su identidad y por lo tanto cambie su nombre y cambie su partida. Un proyecto que abre un debate pendiente. Nosotros creemos que sobre el cuerpo de una persona no puede decidir nadie más que la propia persona. Entonces, de repente yo me puedo sentir muy masculina, pero a lo mejor no me quiero operar. A lo mejor no quiero ponerme hormonas todavía, a lo mejor quiero seguir viviendo con este cuerpo, pero con este género, y ser respetada de todas maneras. Si la mente de ellos, el cerebro de ellos es de hombre, deben tener el cuerpo de hombre. Y si el cerebro de ellos es de mujer, tienen que tener el cuerpo de mujer. Si no estamos creando cosas raras, se puede decir, cosas anómalas, diferentes a lo que debe ser la normalidad. Hay que colocar límites de edad, hay que colocar tiempos en que la persona haya vivido, de acuerdo al género que dice sentir, y que se hayan excluido, que no haya una enfermedad endocrina y que no haya un problema. ¿Estamos en Chile preparados para abordar la discusión sobre este tema? Te juro que ser trans no es ningún problema. Ser transexual es maravilloso, realmente es hermoso. Es todo el alrededor lo que hace súper difícil la vida de uno. Tremendamente difícil. El proceso judicial, hasta hace muy poco, era una aberración más que un proceso. Era una violación física, biológica y psicológica de una persona transexual. Yo pasé por el servicio médico legal, pasé por tacto anal, pasé por tacto vaginal, pasé porque me metieran un espéculo y me rompieran internamente para ver si yo era virgen o no. Andrés lidera la organización de transexuales por la dignidad de la diversidad que impulsa el proyecto de ley. La gente se hace una cantidad de operaciones de cirugías plásticas, se arreglan la nariz, el pómulo, la oreja, se arreglaron los labios, se colocaron botox, se sacaron botox, se colocaron potox, se sacaron potox, se colocan pechugas, se sacan pechugas y nadie les pide ni un solo certificado. Porque ellas son heterosexuales, mujeres biológicas y que no tienen problemas con su identidad de género. Pero en cambio nosotros y nosotras sí quieren meterse en nuestros cuerpos y decidir sobre nuestros cuerpos y lo que queramos hacer con nuestros cuerpos. Y eso es absolutamente ir en contra de los derechos que tenemos todos los seres humanos. ¿Es válido aceptar que las personas transexuales puedan cambiar su nombre y género legalmente sin que corresponda a su sexo biológico? ¿Existe otra fórmula para sacarlos del círculo de la postergación? Interrogantes que ya abordaremos con la ciudadanía. Antes viajamos a Estados Unidos para conocer de qué manera se aborda en el primer mundo este fenómeno. Chicago es después de Nueva York y Los Ángeles la tercera ciudad más grande de Estados Unidos. Bañada por el lago Michigan, estas tierras pertenecientes a los indios Illinois vieron crecer al igual que sus monumentales rascacielos liberales economistas que promulgaron por el mundo la doctrina del libre mercado. Los llamados Chicago Boys, que importaron desde aquí el conocimiento al alero de Milton Friedman y compañía. Una de ellas es la profesora Deirdre McCloskey, antes Donald McCloskey. Donald se casó a los 22 años, vivió durante tres décadas un feliz matrimonio que lo hizo padre de dos hijos, pero a los 53 años decidió tomar la gran decisión de su vida, operarse para dejar de ser Donald y convertirse en Deirdre. My former wife turned against me. She hasn't spoken to me for 17 years, and never, and neither have any of my two children. My son is now 45, my daughter is 39. I have three grandchildren by them, whom I've never seen, never seen. It's like being stabbed with a knife and having the knife turned in the wound. But every month. What can you do with that? It was very hard. Hoy, con nueve operaciones en el cuerpo, su transformación no fue fácil. De hecho, su hermana psicóloga de Harvard impidió su primera cirugía enviándola al manicomio, donde tuvo que probar ante cuatro psiquiatras su buena salud mental. Nos cuenta que desde los 11 años se dio cuenta de su condición transexual y que ocasionalmente se vestía de travesti con el consentimiento de su esposa. Hoy vive solo. Please, forgive me for whatever I've done. Come back to me. See, what I think's going to happen is that my grandson, my son's son, who's now 15, soon he's going to discover me. Because I'm not a private person. I'm not the president of the United States or something, but I'm reasonably well known. And I wonder what they've told him about me. Actualmente se dedica de lleno a la vida académica, una eminencia de la economía mundial. I've heard of her name for a long time, and I come here half because of her. She has the totally different economics and the way of teaching and the way of thinking. The priest gave a sermon about your persona, your outer thing, and your soul. And when I was Donald, they were far apart. The persona, the outward appearance, and the soul. And I've had the experience since I changed them coming closer together. Entre la docena de publicaciones económicas a su haber, decidió dar un giro y escribir su experiencia transgénero en un libro titulado Cruzando, una memoria. Elegido en 1999 el libro del año por el New York Times, Deirdre no se guarda ni un detalle de todo su proceso. In the traditional equation, cost and benefit, who is winning? You know, I'm an economist, so I care about cost, opportunity cost, and I tell people always to worry about the cost. But on the other hand, as a professor of English and a philosophy, I urge people to look at the benefit. The soul and the persona are close. It's good. En nuestro país, la poca experiencia que existe indica que la mayoría de las familias que se ven enfrentadas a la transexualidad lo hace en silencio, evitando abordar el tema socialmente. Acá en Chicago es todo lo contrario. Entre más se conoce, más se entiende y mayor conciencia se genera. Esa es la postura, por ejemplo, de la familia Tamayo, que nos abrió literalmente las puertas de su hogar de par en par. Como cada mes, Janet acompaña a su hijo a ponerse una inyección a la clínica para niños transsexuales en Chicago. Hace poco, como familia, debieron tomar una decisión difícil. I remember one meeting we had, I think there were 15 people in the room, because everybody wanted to know about what we were doing and how we were going to intervene. So what we were able to do was medically block his entry into what would have been a female puberty. Para mi esposo fue más dura. Que yo no quiero, que si quieres hacerlo solo. Y yo, lo siento, estamos los dos. Tenemos que firmar los dos. Si quieres firma y yo asumo las consecuencias. Firma. No quería firmar. No quería firmar. Bloquear el periodo menstrual, pero también bloquear todo vestigio de lo que era su hija, para dar paso a la transformación de quien ahora es su hijo. Bloquear el periodo menstrual, pero también bloquear todo vestigio de lo que era su hija, para dar paso a la transformación de quien ahora es su hijo. Al principio decía, mami, yo no quiero a mi papá porque mi papá no me llama, no me trata como niño. Mi papá no me va a llamar a Austin Yulia. Yo le dije, pues ella y yo no sé, pero a él le tienes que dar más tiempo que a mí. Con el tiempo su padre ha podido lentamente acostumbrarse al cambio y eso a Austin lo valora en el alma. Y yo estaba feliz porque mi papá dijo, este es mi hijo. ¿Te hizo muy feliz eso? Sí. Para él fue la emoción más grande que su papá le dijera hijo. Para él fue lo, yo creo que fue como, él nunca pensó que su papá le fuera a decir hijo. Ya me voy acostumbrando y todo eso. A mis compañeros de trabajo les hablo de EJ, de mi hijo. Ya es algo que no, ¿me entienden? Uno va acomodándose. Una determinación crucial que requiere un trabajo permanente entre la familia y el cuerpo médico. Yo no la puedo nombrar por su nombre que tiene hoy. ¿No la puede nombrar? No. ¿Por qué? No puedo porque para mí sigue siendo mi niña. Una niña. Como la que yo levanté, como la que yo traté de darle un rato de felicidad. No hay que obligarlo a que sean lo que uno quiere, ¿me entienden? A los que nacieron. Eso realmente no se puede cambiar. Por eso yo, uno por ignorancia pensaba que era otra cosa, pero realmente transgénero ya es algo que es que así nacen los niños y todo eso. No se puede cambiar y apoyarlos. Ya no queda casi nada de su pequeña Stephanie. De hecho, en su pasaporte ya aparece su nuevo nombre y género. Austin Julián Tamayo hace educación física en el colegio junto a los niños. Progresivamente, la sociedad le va entregando las herramientas para incluirlo y no apartarlo por su condición especial. I mean, these are children and these are families that are just going through a very difficult thing that most families can't even imagine. And we're not telling families what they have to do. We're not intervening in ways that like are aggressive or against what these families think. Es muy duro saber que nació con cuerpo de niña y es un niño. Y más cuando hay veces le dan los ataques de que por qué nació así. Pero la terapia que más empleé yo para irme curando de esto y para citar a mi hijo como es, fue el haber empezado a contarle a mis compañeros de trabajo. Y así buscan generar conciencia. Nunca les pasó por la mente el mentir u ocultar su condición. Ellos tratan de que la transexualidad se entienda, se logre comprender en su total magnitud. ¿Tú sabías lo que era un transgénero antes? No, no. Estaba ignorante y exactamente peleó en la fábrica porque no saben lo mío, pero porque hablan de otra cosa diferente. Le digo ignorante, ¿me entiendes? Porque eso era yo antes, ignorante. Yo acepté dar esta entrevista para llevar el mensaje a todas las personas, especialmente a los padres, de que apoyen a sus hijos y que uno sí se da cuenta. Lo que pasa es que quiero tapar los ojos para que eso no me duela. Pero no se trata de nosotros, se trata de nuestros hijos y los tenemos que apoyar. Yo no puedo hacerme a la idea. Estoy tratando de hacerme a la idea porque yo sé que él es feliz. Yo sé que él es muy feliz, así. Y me dice mi hija, mamá, no llores, no le demuestres a la niña que tú te sientes así, mal por eso. Trata de comprenderlo y que salga él adelante. Tras bloquear el periodo, vendrá luego la administración de hormonas masculinas y después la operación de reasignación genital, si es que Austin está de acuerdo. No tenemos todas las respuestas todavía, y creo que los padres, a veces, cuando están haciendo una decisión tan difícil para sus hijos, quieren asegurar que alguien tiene todas las respuestas, y en este caso, no tiene todas las respuestas. Es importante para que los niños, cuando las familias no les apoyen, para no se sienten solos y no se suiciden. Es importante sentirse apoyados. Sí. Trabajen duro para hacer todo posible. ¿Se puede? Un debate pendiente en Chile. Un tema que, por lo general, se tiende a esconder. Si Santiago quiere ser observado como un lugar moderno sofisticado, tiene que salir de la homofobia. Aquí, en nuestra plaza de armas, se realizará en los próximos minutos una improvisada exposición fotográfica de desnudos sobre personas transexuales. Registros que nos permitirán en la práctica tomar el pulso de lo que opina la gente de nuestro país sobre esta condición. La muestra fotográfica corresponde a registros visuales íntimos de transexuales que exponen sus emociones frente al lente. La Biblia es categórico en ese sentido. No sé si ustedes la han visto. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que ningún homosexual entrará en la práctica de negociación. La persona nació así y así. No hay nada que se pueda hacer. Dios quiso que el hombre fuera así, nada más. No se puede hacer nada. Para mí, para mi cabeza y mi corazón, no. ¿Qué solución le podemos dar a ellos? No quiso Gabriel González Videla. ¿Qué hizo Gabriel González Videla para que la gente sepa? Lo llevó, lo llevó a todos y los puso en una isla por allá. ¿Me entiendes tú? Porque no puede ser, es imposible. ¿Por qué no puede ser? No puede ser, hijo, porque nos crearon hombre y mujer. Yo pienso que es algo que el mismo sexo a uno lo lleva a hacer locuras, a hacer tonteras, yo pienso. Como hasta los 22 fui gay. Y de ahí cambió mi vida de un día a otro porque yo conocí a una chica, me enamoré de ella, me casé. Llama la atención el cambio de mentalidad que tiene sobre el tema la gente joven. La opción de que ellos puedan cambiarse su nombre y cambiarse su género, ¿ustedes están de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que una persona es libre de ser lo que... O sea, si uno se siente femenino, masculino, como sea, uno no tiene por qué dejarse regir por lo que lleva la sociedad. Si uno se siente mujer, ¿por qué no darle la oportunidad de cambiarse el nombre? Es algo tan básico, tan humano. Sí, estoy de acuerdo con el cambio, con la diversidad que hay hoy en día, estoy muy de acuerdo. Es su vida, o sea, no tendría por qué importar a los demás. Sí, pues son como raras mujeres. Mientras no se moleste al resto, está todo bien. Pese a los prejuicios y la falta de información que existe sobre el tema, Chile fue el primer país en Latinoamérica en elegir en un cargo de representación pública a una persona transgénero. Del año 2004 soy la primera concejala transexual electa democráticamente en Chile, primero en mi comuna, de Lampa, en Chile, América Latina y el Caribe. Soy la quinta concejala transexual en todo el mundo. La acompañamos el día de las elecciones municipales y fuimos testigos del enorme cariño que los Guasos Lampinos tienen por ella. Estoy a fiebrea entera. ¿Qué es lo que me ha hecho? Estamos con Felipe González, claro que sí, en su candidatura de reposculación al Consejo Municipal. Aquí se va a dar puro hombre, qué raro. Qué raro. Ah, sí, conmigo son mixtos. Traigo el canel de sanidad. No, esa no podemos. Hoy anoche me dejaste esperándote. Alejandra se llama legalmente Felipe y pese a todos los esfuerzos no logró imponer que su nombre femenino quedase en la papeleta. Pero ese fracaso lo olvida con la primera mayoría que sacó la elección municipal. Alejandra se llama legalmente Felipe y pese a todos los esfuerzos no logró imponer que su nombre femenino quedase en la papeleta. Pero ese fracaso lo olvida con la primera mayoría que sacó la elección municipal. La verdad, tengo mucha emoción. Primero, dar desgracia a Dios, a mi madre. Espero que en el futuro ya no sea Felipe, sino sea Alejandra. En nombre de Dios y la patria, damos inicio a la sesión ordinaria de la sesión en la comuna de Lampa. Hoy es un referente para el mundo transexual. Cumple su tercer periodo como concejala y es quien subroga a la alcaldesa cuando ella no está. Pero su despacho dice Felipe y no Alejandra. Esa es la discriminación más grande porque solamente tú mismo acabas de reflejar, es decir, en la puerta dice Felipe González, pero obviamente si una autoridad quiere ir cambiando la mentalidad y todas las cosas, se puede llegar a un consenso a llamar a Alejandra González. ¿Lo permiten en el municipio? No lo permiten. Javier se siente feliz, pero sobre todo pleno. Algo tan básico para un ser humano como vivir de acuerdo a lo que siente, a lo que profesa su espíritu. Yo lo hice por mí. En realidad me reprimí 23 años de mi vida, estuve ahí, ahí, no, que no. Hasta que un día dije ya nada más. Quiero ser feliz, quiero tener mi familia, quiero tener mis estudios, pero siendo Javier, siendo la persona que soy, no es más. La persona que siente ser. La persona que siempre fui, pero lamentablemente, me veía de una forma, pero era otra. Pero ¿cuántas personas en Chile reprimen lo que realmente sienten para poder surgir en sus vidas y no ser relegados a la marginación, el estigma y el rechazo social? Y lo que es peor, ¿cuántos niños sufren hoy en silencio ante la ignorancia de sus padres y de la sociedad? Un llamado muy especial a los papás y las mamás, que pueden percibir que sus hijos o sus hijas tienen esta diferencia, que no se conforman con lo que la sociedad esperaría, dado que ellos son niños o niñas. El llamado es a que ellos sepan que sus hijos son perfectamente normales, que no tienen ningún trastorno, que ellos no son culpables de nada. Alemania acaba de reconocer en su legislación el tercer sexo. A partir de noviembre, las partidas de nacimiento tendrán tres opciones, mujer, hombre e indeterminado. Se abren a la diferencia, consideran algo fundamental. Existen seres humanos que no encajan entre el histórico mujer y hombre. Como vimos, todos ellos bien lo saben. Desde que tienen uso de razón, sienten de manera distinta al resto. A la mayoría, como minoría, luchan para ganarse un espacio en una sociedad que los segrega y castiga por ser diferentes. ¿Deben permanecer atrapados en sus cuerpos o debemos entregarle las condiciones mínimas para que puedan desarrollarse y vivir como realmente sienten? ¿Estamos en condiciones de levantar la alfombra y ver lo que desde siempre hemos mantenido oculto, relegándolos parcialmente a la condición de anómalos, sin tomar en cuenta las razones de fondo? Romper los prejuicios de todos depende. Romper los prejuicios de la alfombra y ver lo que desde siempre hemos mantenido.